Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy C. Y hoy, para recordar los 40 años de la muerte de Truman Capote, vamos a hacer un recorrido especial. Vamos a sumergirnos en el mundo brillante, aunque a veces complicado, de sus palabras y pensamientos más profundos. Capote, famoso por su inteligencia aguda y su forma elegante de escribir, nos dejó un legado literario impresionante. Nos dejó un montón de frases que todavía hoy nos hacen pensar y reflexionar sobre la vida, el amor y la sociedad. Prepárense para un viaje lleno de ideas y emociones mientras descubrimos la genialidad de Truman Capote y sus mejores citas. Esta primera frase nos lleva directo a una de las ideas principales en la obra de Capote. La verdad puede ser flexible. Por ejemplo, en A sangre fría, contó un crimen real con mucho detalle usando técnicas literarias, mezclando la información objetiva con una narración que nos llega al corazón. Con esta frase, Capote nos dice que la vida puede ser impredecible y a veces decepcionante. Al comparar la vida con una obra de teatro con un final que no nos gusta, reconoce que las cosas no siempre salen como queremos. Al aceptar que la vida no es perfecta, podemos encontrar el lado divertido y liberarnos de lo que la sociedad espera de nosotros. Si te metes en el mundo de Capote, verás que el amor, en todas sus formas, es un tema que siempre está presente. Así como los seres vivos en un ecosistema se necesitan para sobrevivir, Capote dice que el amor es una fuerza que nos une y nos cuida. Esta frase, dicha por un hombre que valoraba mucho su libertad creativa y personal, nos hace pensar en la importancia de la libertad desde un punto de vista único. Capote parece decir que solo podemos entender la libertad de verdad cuando experimentamos lo contrario, no ser libres. Esta frase nos recuerda que debemos apreciar nuestra propia libertad y entender a quienes no la tienen. Capote era conocido por su inteligencia y su habilidad para conversar y su aguda percepción de la naturaleza humana. Así que no nos sorprende que pensara mucho en cómo son los diálogos y en la importancia de una buena conversación. En esta frase, se lamenta de que las conversaciones realmente interesantes sean raras, esas en las que las dos personas participan y comparten ideas de manera genuina. Esas conversaciones donde ambos interlocutores están presentes, escuchan activamente y responden con profundidad. Capote dice que las mejores conversaciones ocurren cuando dos personas que saben escuchar, se desafían intelectualmente y comparten sus pensamientos con sinceridad se encuentran. Estas conversaciones no solo enriquecen a los participantes, sino que también crean un vínculo especial entre ellos. Es una muestra de la alegría de conectar de verdad con alguien, de encontrar un alma gemela en el intercambio de ideas y un recordatorio para hablar con curiosidad y mente abierta, siempre buscando aprender y entender al otro. Esta frase corta pero impactante, nos deja ver cómo era el proceso creativo de Capote y el poder curativo de la escritura. Para Capote, las palabras no eran solo para comunicar ideas. Eran como un salvavidas, una forma de entender sus emociones y encontrar paz en los momentos tristes. Es una prueba del poder que tienen las palabras para sanar y cambiar a las personas. Capote creía mucho en el potencial humano y pensaba que la creatividad no era solo para unos pocos, sino algo que todos llevamos dentro. Muchas veces, dice, no nos damos cuenta de nuestra propia creatividad, porque no nos permitimos explorar, experimentar y salir de nuestra zona de confort. En esta frase, Capote nos da una nueva forma de ver el fracaso, no como algo malo, sino como algo necesario para alcanzar el éxito. Esta frase nos recuerda que debemos seguir adelante, a pesar de las dificultades, porque nuestros errores nos hacen más fuertes y le dan más valor a nuestros logros. Esta frase, nos muestra el amor que Capote siempre sintió por contar historias. Una pasión que lo llevó a escribir desde muy joven. Esta frase nos recuerda el poder que tienen las buenas historias y la importancia de seguir nuestras pasiones, sin importar a dónde nos lleven. En esta metáfora sencilla, Capote nos da una gran lección sobre ser resilientes y estar preparados para los desafíos de la vida. Si somos resilientes, tenemos una buena base y buscamos ayuda cuando la necesitamos, podemos superar las dificultades más fácilmente. Capote, conocido por su grupo cercano de amigos, reflexionaba a menudo sobre la amistad. Dice que hay muchas amistades superficiales, pero las conexiones importantes necesitan tiempo, esfuerzo y cuidado. No se trata de cuántos amigos tengamos, sino de la calidad de esas relaciones y cuánto nos importamos de verdad. Capote era conocido por su estilo único y su deseo de romper las reglas sociales, así que no nos sorprende que viera el arte de forma poco convencional. Para Capote, el verdadero arte debe provocar, desafiar y no tener miedo de IR, más allá de lo establecido. Esta frase tan cierta nos hace pensar en lo que deseamos y en las consecuencias, a veces inesperadas, de conseguir lo que queremos. Nos recuerda que la vida es complicada, que nuestros deseos a menudo están conectados entre sí, y que lo que creemos que queremos, puede no ser lo que realmente nos hace felices. Detrás del ingenio y el glamour de la imagen pública de Capote, se escondía una ética de trabajo increíble, y la creencia de que la disciplina es fundamental. Esta frase nos recuerda que el éxito, en cualquier ámbito, suele ser el resultado del esfuerzo constante, el trabajo duro, y la capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos. El camino de un escritor no suele ser fácil, y Capote, a pesar de su éxito, también recibió críticas. En lugar de dejar que las críticas lo desanimaran, Capote anima a los escritores, a verlas como una señal de que están haciendo algo diferente. Nos recuerda que debemos tener la piel dura, seguir mejorando y confiar en nuestra propia visión. Esta frase ingeniosa e inteligente habla de nuestra tendencia a juzgar sin pensar, y nos recuerda que debemos ser conscientes y considerados antes de formarnos una opinión. Es un llamado a la empatía, la comprensión y a no juzgar hasta que hayamos considerado todos los puntos de vista. Capote, un maestro del misterio y lo macabro, entendía el poder de la imaginación para mostrarnos posibilidades emocionantes y también nuestros miedos más profundos. Es una prueba de que la imaginación tiene dos caras, puede inspirarnos y también asustarnos. Esta frase nos muestra las propias luchas de Capote con la envidia y la ambición, emociones que pueden motivarnos y también destruirnos. Es una reflexión honesta e incómoda sobre la naturaleza humana, que nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestros propios prejuicios, inseguridades y la tendencia a compararnos con los demás. En esta frase, Capote habla de nuestra tendencia a culpar a otros por nuestros propios errores. Esta frase nos recuerda que debemos analizar nuestras propias acciones, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y centrarnos en lo que podemos controlar, lo que hacemos y cómo reaccionamos. En esta frase corta pero evocadora, Capote nos anima a encontrar un equilibrio entre el idealismo y el pragmatismo. Nos recuerda que debemos aceptar la belleza y la complejidad de la vida, con sus imperfecciones y posibilidades. Y así, amigos míos, termina nuestra exploración de la mente brillante de Truman Capote. Un hombre cuya pluma no sólo narraba historias, sino que también desnudaba el alma humana con una precisión y belleza inigualables. Espero que estas 20 frases, estas pequeñas cápsulas de sabiduría, los hayan inspirado, desafiado y tal vez incluso les hayan sacado una sonrisa. Cada una de ellas es un reflejo de su aguda observación y su capacidad para ver más allá de lo evidente. Hasta la próxima, mantengan la mente curiosa, el corazón abierto y recuerden, como diría el propio Capote, la vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito. Así que escribamos nuestros propios finales. Que cada día sea una nueva página, llena de posibilidades y sorpresas.